...y estoy convencido que desde el cielo ha empujado al caballo. Eso es lo que casi comentábamos con Marino, no solo el caballo ha ganado, también el corazón de todos los que estábamos aquí y el suyo. Marino ha hecho una monta estupenda, los chavales se han dejado la piel en el último instante... ...y bueno, es el fruto que recoge Roberto después de tanto tiempo, tanto tiempo... ...y no un caballo no se prepara para un gran premio en 8 o 10 días, sino esto viene de muy, muy atrás. Indudable, un trabajo de mucho tiempo, de muchos meses, una preparación dura... ...y que hoy además comentábamos, la victoria emocionante sin duda, que será el titular de todos para mañana... ...pero sí que también una gran carrera y un gran premio de Madrid. Una gran carrera y el mundo de las carreras de caballos se escribe a través de la leyenda. Esto es un punto más en esta leyenda, el protagonista de la leyenda es Roberto López... ...y no es más que un punto seguido y estoy convencido que dentro de nada habrá nuevos capítulos para escribir en este gran libro. La mejor recta final de Actum de Sobra, venía último, como siempre suena en él, pero vaya remate que ha hecho, vaya recta que se ha marcado. Pues sí, la verdad es que hemos estado preparando mucho esa recta, el caballo lo que necesitaba era ver pista... ...y en el momento en que se ha abierto un hueco y lo ha podido por ahí lanzar Marino, hemos visto que el caballo respondía, respondía... ...estaba centrando muy bien y bueno, yo creo que unos cuantos metros antes de la llegada ya se veía que era el caballo ganador. ¿Siguiente objetivo para él, Copa de Oro San Sebastián? No, creo que no, creo que no, no lo tenemos pensado, Roberto es el preparador, era el preparador y además un amigo... ...era el que se ocupaba de todo esto, entonces yo creo que la Copa de Oro no está entre sus próximos objetivos. ¿Cuál es el tóxito y no lo? Pues mira, tendremos que barajar ahora, tenemos que buscar otro nuevo preparador, tenemos que estudiar con él los programas... ...y posiblemente buscaremos alguna pista fresquita en distancia, pues posiblemente fuera de España... ...pero para que inmediatamente vuelva a venir otra vez a España, a seguir corriendo y desde luego pasar por las grandes pruebas de otoño aquí en España también. Muchísimas gracias Federico, disfruta de la victoria, disfrutarla, merecida y un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, nosotros nos despedimos de esta primavera ya, nos despedimos, pero por favor...